Buenas tardes, colegas parlamentarios, compañeros diputados, compañeras diputadas, saludos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a pedirle a todas y a todos, por favor, que ocupen sus curules para iniciar la sesión del día de hoy. Ciudadana secretaria, sírvase de informarse al quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sírvase de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 30 de enero. Martes 30 de enero de 2024, sesión ordinaria número 4, acta número 6. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría de la existencia del cuero reglamentario, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó leer el acta de la sesión ordinaria del día jueves 25 de enero de 2024. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente ordenó leer la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales indicados en lista anexa, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a su suplente respectivo. Segundo, comunicación suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Franklin Mauricio Seltzer Malpica como embajador de extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la Santa Sede. El presidente ordenó remitir la propuesta a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración del informe correspondiente para la discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional. Tercero, comunicación suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual solicita a la Asamblea Nacional la autorización para que cinco funcionarios del Estado venezolano reciban condecoraciones por sus contribuciones en el desarrollo y funcionamiento del Banco Binacional de la Federación de Rusia. El presidente ordenó remitir dicha solicitud a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración del informe correspondiente para la discusión en la plenaria. Cuarto, comunicación suscrita por la diputada Karie Lai Arai, presidenta del Parlamento Indígena Afrodescendiente de América, mediante la cual informó la ratificación de la Junta Directiva del Grupo Parlamentario Venezolano para el período legislativo 2024-2025. El presidente ordenó enviar la ratificación de la Junta Directiva a la Gaceta Oficial para su publicación. Quinto, comunicación suscrita por los diputados Juan Carlos Alvarado y Luis Augusto Romero, mediante la cual informaron ante la Presidencia de la Asamblea Nacional sus designaciones como jefe y coordinador respectivamente del Bloque Parlamentario de la Alianza Democrática. El presidente otorgó el derecho de palabra para punto de información a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Finalizadas las intervenciones, el presidente ordenó leer la propuesta del orden del día, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. Primero, proyecto de acuerdo en repudio a cualquier forma de ultimátum por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América contra la soberanía e integridad territorial. El proyecto de acuerdo fue presentado por el diputado Ricardo Molina y ejercieron el derecho de palabra los diputados Bernabé Gutiérrez, Jesús Faría Tortosa, Timoteo Zambrano y el presidente Jorge Rodríguez. Luego de sometido a votación resultó aprobado por unanimidad. Segundo, proyecto de acuerdo de apoyo y reconocimiento al Gobierno de la República Popular China bajo el principio de una sola China. El proyecto de acuerdo fue presentado por el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra y ejerció el derecho de palabra el diputado José Gregorio Correa. Luego de sometido a votación resultó aprobado por unanimidad. Tercero, proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 129 aniversario de la sociedad venezolana de la Cruz Roja. El presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Ricardo Sánchez para presentar el proyecto de acuerdo, seguido de la intervención del diputado Oscar Rondero. Luego de sometido a votación resultó aprobado. Cuarto, presentación del programa básico legislativo anual 2024-2025. El presidente sometió a votación el programa básico legislativo resultando aprobado por unanimidad. El presidente señaló que agotada la agenda del día se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, las honorables diputadas y diputados que estén a favor de aprobar el acta leída por nuestro subsecretario, sirvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana secretaria, sirvese a dar lectura a la cuenta. Solicitudes suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano vicepresidente. En cuenta. Siguiente punto de la cuenta. Es todo en la cuenta, ciudadano vicepresidente. Siguiente punto. Tenemos puntos de información. Vamos a dejar en el derecho de palabra al diputado. Al diputado Ricardo Ríos. Buenas tardes, colegas diputados, colegas diputadas, compañeros todos de los equipos técnicos que le dan soporte tan eficiente a nuestras gestiones. Feliz año a quien no había visto. Me queda un día para dar feliz año porque mañana es la candelaria. O sea, que estoy cumpliendo con las leyes. Yo pedí la palabra porque nosotros en Venezuela, comentaba yo con algún diputado, querido amigo, persona que aprecio mucho, de que hemos perdido la costumbre de homenajear a nuestros líderes sociales, nuestros líderes humanistas, nuestros líderes, yo no voy a decir civiles, pero nuestros líderes que no estén imbuidos en una épica correlativa, en una acción heroica, presidencia de la república, o peor aún, en el mismo universo. Yo quiero, hoy, reivindicar en el día de su nacimiento a un insigne venezolano que nació en el entonces olvidado pueblo de San Pedro de los San Antonio, San Diego de los Altos, autodidacta en buena parte de su formación, de humilde en origen campesino, que a través, creo que es uno de los grandes ejemplos para la tradición venezolana de cómo la educación es un camino de ascenso social en el mejor sentido de la palabra porque lo elevó como persona y me estoy refiriendo al gran Cecilio Acosta, hombre insigne de la patria, yo quiero ratificar eso porque él no se rindió cuando decidieron dividir la gran Colombia y reivindicó que el bolivarianismo era la gran potencia colombiana y no la división que consumían guerras civiles a Venezuela. Este personaje tan interesante, cultivador y de paso colega porque es egresado de la Academia de Matemáticas de Caracas donde se graduó como agrimensor, fue un defensor de la educación pública en épocas difíciles para el país. Sus obras completas gozan de un prólogo privilegiado, sus obras completas las prologó José Martí, quien de paso fue su invitado no muy lejos de aquí en la esquina de Veroe cuando vivió en Venezuela y le hizo los homenajes correspondientes en la Plaza Bolívar a nuestro libertador, fue ante la estatua ecuestre, fueron Cecilio Acosta y fue José Martí a ratificar su admiración y la importancia y la valía de Bolívar en la historia de Venezuela. Pero, y cosas que deben saberse o deberían saberse que su obra sobre la educación y además un planteamiento muy profundo y muy moderno sobre la pedagogía requerida para que las grandes masas avanzaran socialmente a través de la educación, gozó de mucho prestigio hasta que en los años de la oscuridad por ahí en el 20 las olvidaron. Fue José Rafael Bocaterra quien la rescató. Yo quiero hoy entonces que, si están de acuerdo, le demos un reconocimiento a la valía y al aporte de este usebista de ProSAPI y de prestigio. Muchas gracias. Gracias, diputado. Válido punto de información para reconocer a tan prominente venezolano. Quiero dejar en el derecho de palabra al diputado Julio García Serpa. Sí, saludo. Bueno, muy buenas tardes colegas parlamentarios, Junta Directiva, Pueblo de Venezuela. Hemos pedido este derecho de palabra para felicitar y acompañar esta actividad de inicio de actividades judiciales, lo que conocemos como la apertura del año judicial que tuvo lugar el día de ayer en la sede del Tribunal Supremo de Justicia con un excelente discurso cargado de mucho patriotismo del magistrado Damián Igustillo, además con un proceso de rendición de cuentas por la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Beatriz Rodríguez, y un importante discurso del presidente Nicolás Maduro ante las autoridades judiciales de este país, ¿no? De esto quisiéramos resaltar el tocó, sí que se pudiera caracterizar en tres etapas este discurso, un recorrido histórico de lo que hemos hecho para llegar aquí donde estamos, luego da unas recomendaciones al sistema de justicia como jefe de Estado, y tercero, plantea y habla sobre los elementos de nuestra soberanía, el carácter soberano del pueblo venezolano, y la decisión irreductible de que vayamos a un proceso electoral para elegir al presidente de la República en este caso y las condiciones que se están planteando para ello. Pero quisiéramos resaltar rápidamente, compatriotas, diputados y compañeros, varios elementos que dijo que tienen que ver con la Asamblea Nacional. Uno de ellos nos habló y nos dio una instrucción, además, como jefe de Estado, de profundizar en lo que tiene que ver con la justicia de paz comunal. Tenemos una ley de jueces de paz, pero hoy tenemos un nuevo andamiaje jurídico que se ha venido desarrollando con el tiempo y que nos establece que debemos desconcentrar funciones del sistema de justicia en autoridades que sean electas por el propio pueblo, que tengan el reconocimiento de sus comunidades para impartir justicia en el propio territorio comunal. Entonces tenemos una tarea pendiente de las comisiones del Poder Popular, de comunas, de consejos comunales, política interior sobre esta tarea que nos ha dado el presidente, por supuesto, en coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia. Segundo, nos habla de la modernización del sistema de justicia y el necesario uso de las nuevas tecnologías en aligerar los procesos, en sistematizar todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, la aplicación que lo venimos haciendo a través de la revolución judicial de audiencias telemáticas que permitan en estos nuevos tiempos hacer más eficaces los procesos del sistema de justicia y lo que sea necesario desde la Asamblea Nacional tendremos que empezar a construir normativas para ello. Un tercer punto nos habla de los nuevos retos del sistema penitenciario. Hoy tenemos un sistema penitenciario como lo decía el presidente en el cual el 100% de los privados de libertad están bajo el nuevo régimen penitenciario. Se acabaron los planatos en este país. El Estado tiene el control del 100% de las cárceles y centros de detención. Ahora debemos avanzar hacia nuevos estadios que nos pide el presidente en esta nueva época de transición al socialismo. En consonancia por supuesto con las siete transformaciones que ha venido planteando y que estamos debatiendo en este momento, el uso del brazalete electrónico como una forma de sanción menos punitiva y menos lesiva a los derechos humanos. Sobre todo poniendo el carácter del presidente en las mujeres. Mujeres que hoy por haber cometido algún delito tienen que ir a un centro penitenciario y dejar su hogar a través de la aplicación de estos protocolos van a poder pagar su pena en su hogar acompañando a sus hijos haciendo labores en el hogar y rehabilitarse desde el hogar. Y un cuarto punto muy importante también para esta nueva época vemos cómo están llegando grandes inversiones al país y el presidente nos dice debemos avanzar en la reforma del código de procedimiento civil. El único procedimiento que hoy sigue siendo escrito y que no se ha puesto acorde a lo que plantea nuestra constitución de la oralidad y la necesidad de que los procedimientos sean orales, breves y expeditos es el procedimiento civil y mercantil. Si estamos llamando a las inversiones debemos generar un robusto marco jurídico que garantice la certeza y la seguridad jurídica para los inversores que vienen a este país y toma una propuesta atrevida en plantear una jurisdicción especial para grandes inversiones. Las petroleras, los empresarios que vienen a invertir en el campo o que tengan una jurisdicción especial en la cual puedan resolver de manera expedita esos problemas que se presentan entre particulares y obtengan justicia. Todo esto por supuesto dentro del marco de una nueva etapa que está marcando 2024-2030. Y bueno, cuente desde la Comisión de Política Interior con nuestro diputado Gisado Cabello que además dirige la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema de Justicia hacer los ajustes necesarios. Empezar a trabajar desde la noche mismo empezamos a entrar en coordinaciones para adaptar los elementos legislativos que requieran estas instrucciones que va el presidente y poder avanzar rápidamente en lo que nos está pidiendo la patria y el país en este momento. Muchísimas gracias señor presidente. Gracias diputado. Quiero pedirle a la Comisión de Política Interior que tiene peso importante en la atención de estas orientaciones recomendaciones sugerencias o instrucciones dadas por el presidente Nicolás Maduro en el discurso de la instalación del año judicial para que revisen en primer lugar el primer instrumento legislativo que plantea el presidente que es la ley orgánica la reforma la ley orgánica de la jurisdicción especial de justicia de paz comunal en comisión mixta en conjunto con la comisión permanente para el desarrollo de las comunas en segundo lugar también el presidente mencionó que habría que revisar y trabajar una reforma del código de procedimiento civil también corresponde a la comisión de política interior y después hay otros elementos como fortalecimiento profundización de la revolución judicial todo lo que tiene que ver con la atención mejoramiento optimización o incluso modernización de algunos procesos del sistema penitenciario nacional que también atañen a la comisión de política interior que nos presenten el próximo martes el diputado Julio García Serpa como vicepresidente de esa comisión y la diputada Blanca acaba un plan de trabajo que revisen con que discutan con su equipo y lo presenten el día martes en la próxima sesión quiero dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Colmenares gracias presidente junta directiva colegas diputados y diputadas hemos solicitado este breve derecho de palabra para desde acá desde este parlamento nacional honrar a uno de los más grandes héroes que tuvo nuestra agenda independentista él es el general patriota José Félix Rivas el vencedor de los tiranos 13 de enero 1815 31 de enero 1815 31 de enero 2024 209 años de su vil asesinato este insigne soldado participó ejemplo de la juventud participó en grandes batallas numerosas batallas por la independencia de nuestra república siendo una de las más importantes aquella del 12 de febrero de 1814 realizada esa hazaña en la ciudad de la victoria con un grupo de jóvenes seminaristas jóvenes estudiantes pudo parar y frenar al ejército realista de José Tomás Morales y allí nosotros pudimos reivindicar el ejercicio patriota de la juventud venezolana a la cual nosotros hemos exaltado de manera permanente su ímpetu su coraje su valentía jamás ha sido perdonada por la oligarquía por lo cual fue cobardemente fusilado en tu cupido estado huárico allí donde posteriormente fue descuartizado su cuerpo freída en aceite su cabeza y la trajeron como símbolo del terror a la entrada de Caracas hoy los jóvenes de Venezuela no solo está José Félix Rivas en el panteón nacional también está en el corazón de esta juventud que en los últimos años también le hemos visto la cara al fascismo le hemos hecho frente para defender la república quiero cerrar honrando a ese vencedor de los tiranos ciudadanos vicepresidentes honrándolo a él con su grito de guerra y que lo sepa el mundo que lo sepa el mundo entero los imperios y sus lacayos que no hay sanción no hay bloqueo no hay amenaza y no hay ultimato que baste para nosotros seguir adelante nos parece aún todas esas amenazas esos ultimatos escasos para disputarnos la victoria este pueblo no tiene opciones queridos hermanos y hermanas diputadas este pueblo no tiene opciones no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer y nosotros venceremos que viva la república queridos hermanos y hermanas gracias querido diputado que viva José Félix Rivas no hay más nadie anotado en punto de información se va a cerrar el derecho de palabra se cierra siguiente sirva se dar lectura a la propuesta de orden del día secretaria punto número uno proyecto de acuerdo con motivo a cumplirse el 25 aniversario de la revolución bolivariana liderada por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y presidente Nicolás Maduro Moros de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional punto número dos proyecto de acuerdo en conmemoración del 229 aniversario del natalicio del gran mariscal de Ayacucho Antonio José Sucre de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional punto número tres primera discusión del proyecto de ley del cacao de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional punto número cuatro proyecto de acuerdo en enérgico repudio y condena a la escalada de violencia en la franja de Gaza por parte del sionismo israelí de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional punto número cinco proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorarse los 207 aniversario del natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora punto número seis continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano vicepresidente en consideración la propuesta de orden del día presentada los honorables diputados y las honorables diputadas que estén de acuerdo en aprobar la propuesta de orden del día hacerlo con la señal de costumbre queda aprobada primer punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo con motivo a cumplirse el 25 aniversario de la revolución bolivariana liderada por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y el presidente Nicolás Maduro Moros de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano vicepresidente tiene la palabra para desarrollar este punto la diputada Noelí Pocaterra Noelí Pocaterra Noelí Pocaterra Noelí Pocaterra Noelí Pocaterra Un saludo fraternal para todas y todos ustedes un saludo al vicepresidente que hoy está dirigiendo esta sesión a la hermana América Pérez también un fraternal saludo a todos ustedes colegas hermanas y hermanos como decimos nosotros que están aquí un fraternal saludo afectuoso y amoroso para cada una y para cada uno de ustedes pueblo de Venezuela que me escucha Hoy me toca a mí hablar y pido señor vicepresidente que es posible que me exceda del tiempo que me tiene pero le pido su benevolencia con el apoyo de mis hermanos y hermanas diputadas que me apoyen para que me excedan unos minutos más son muchas cosas que desear Adelante ustedes saben hablar me toca a mí hablar de esta de estos 25 años de la revolución bolivariana y lo hago con el mayor gusto con el mayor amor fui constituyente en el 99 y he revisado todas las constituciones que hubo anteriores desde 1811 y es increíble toda la frase los desconocimientos a veces se hablaba de que llevábamos una vida licenciosa y una vida salvaje y ahora nos iban a dar educación y nos iban a llevar a las escuelas y se iban a crear pero ese era producto su visión lo interpretamos porque esa es parte de la educación que nos han dado que esa es parte de la educación del modelo de educación que se ha dado en este sistema eso lo hemos aprendido de nosotros los indígenas y debo decirles que esa época que se llama la colonia eso fue un holocausto eso fue el genocidio más grande que se cometió con los pueblos indígenas no solo asesinaron físicamente sino que también culturalmente nos despreciaron nos humillaron nos dijeron a esos abuelitos y abuelitas desde entonces que éramos culturas atrasadas que éramos culturas inferiores que solo teníamos figuras de gente hubo hasta una bula papal que llegó a decir en 1500 y pico llegó a decir que nosotros teníamos alma descubrieron que teníamos alma había duda descubrieron algunos decían y yo asistí a Amazonas hace algunos años y yo asistí y el gobernador de ese entonces llegó a decir cuando saludaba al pueblo que tenía allí decía saludo a los racionales y a los irracionales los irracionales éramos los pueblos indígenas y eso era en nuestra cara eso es imperdonable entonces eso pasó también en la época republicana las constituciones no nos visibilizaron a nosotros sino que eran despectivas hubo una constitución en 1957 que habló de que se podía hacer una ley para los pueblos indígenas pero nunca se desarrolló porque no merecíamos estar allí pero llegó ese por ahora llegó la revolución llegó el proceso bolivariano llegó ese hombre Hugo Chávez por eso nosotros los pueblos indígenas lo valoramos porque hay que conocerlos antecedentes cuando no se conoce esos antecedentes no podemos valorarlos no podemos apreciarlos pero si estamos invisibilizados y éramos los primeros habitantes ¿cuál es la raíz de la venezolanidad? son los indígenas éramos los que estábamos en este territorio todavía cuesta decir todavía cuesta reconocer que los indígenas es la raíz de la venezolanidad a veces se enmascara y se dice si es verdad que llegaron los hermanos afro y entonces se dice somos una mezcla si somos una mezcla ahora pero ¿por qué tanta resistencia resistencia de reconocer que la raíz de la venezolanidad son los pueblos originarios son los pueblos indígenas ¿por qué hay esa resistencia? ahora hermanos por eso nosotros a mis hermanos de la oposición yo quiero decirles que por eso nosotros valoramos muchísimo el proceso bolivariano la revolución a Hugo Chávez a Nicolás Maduro quien fue también constituyente y nos defendió y debo reconocer también que en momentos más difíciles yo recuerdo no veo allí a Meliach a Meliach se movilizó el alto mando militar en la fui testigo de eso yo no sé si eso estará escrito pero en la constituyente se movilizó el alto mando militar de ese entonces para decir que los derechos al territorio no se debían reconocer y yo recuerdo que salía yo lloraba en los jardines de este palacio aquí mismo en este escenario y es y recuerdo que a Meliach dijo no todos los militares estamos en contra yo soy uno de esos militares que estoy con ustedes así lo dijo y lo valoro y debo decirlo pero también hubo otros militares como Ronald Blanco la Cruz que también le dijo al general Visconti a la comisión de seguridad y defensa le dijo después que a mí me sentaron me invitaron a la comisión para exponer allí cuáles eran esos derechos Ronald después que yo finalicé la exposición Ronald Blanco la Cruz le dijo al general Visconti mi general porque él era el vicepresidente mi general yo estoy con los indígenas voy a votar por los derechos de los pueblos indígenas entonces desde aquí hacemos también ese reconocimiento a Ronald Blanco aquí está Victoria aquí está este el Cristóbal que son personas aquí están algunos de esos constituyentes María Queipo debo decirlo decía porque hubo un momento en que era tal el asedio que había y el desconocimiento que yo dije los indígenas nos vamos a retirar pero éramos tres indígenas nos vamos a retirar de esta constituyente y María Queipo me dijo si tú te retiras también nos vamos a retirar otros constituyentes y así se hizo tuvimos que enfrentarnos a constitucionalistas como Olavarría como Franceschi y como otros además de los militares tuvimos que enfrentarnos a ellos en defensa de nuestros derechos y nosotros pudimos lograrlo pero como lo logramos hermanos lo logramos con esa perseverancia con ese conocimiento sin ofender yo siempre oigo con ese diálogo habían constituyentes que decían pero que hace Noelí moviéndose por todo hasta en la oposición se mete que habla con ellos yo era persuadir viendo a que ellos aprobaran esos derechos y les daba todas las explicaciones eso era mi misión de convencerlos a ellos y no pelearme con ellos para lograr el voto por esos derechos de los pueblos indígenas entonces tengo que decirles hermanos que nosotros los pueblos indígenas tenemos ese reconocimiento a esos derechos de los pueblos indígenas aquí hoy que cumple 25 años como te quiero como te quiero aquí porque esta constitución reconoció esos derechos entramos por la puerta grande aparecemos en el preámbulo de la constitución es el único sector que tiene un capítulo de los derechos de los pueblos indígenas aparecemos transversalmente aparecemos en las disposiciones transitorias entonces como no amarte constitución estás cumpliendo 25 años y como lo valoramos entonces hermanas y hermanos diputados todavía hay muchos problemas todavía hay muchos problemas no se han resuelto todos los problemas no por múltiples factores que me llevaría horas diciendo y mencionando todos esos problemas todavía no se han solucionado todavía tenemos pero de vernos como culturas inferiores de vernos como culturas atrasadas de vernos que no sabemos comportarnos nos hablan de algo que se llama la gran civilización nos llaman de que tenemos que ser como la cultura occidental la cultura alijuna me disculpan yo no los quiero ofender porque ese no es mi estilo no es el estilo que nos han enseñado a los pueblos indígenas simplemente los invito las invito a que reconozcan las diferencialidades culturales que nosotros tenemos y habría mucho que decir en ese sentido estoy a la orden para ir a cualquier comisión para hablar de esas diferencialidades culturales no soy una especialista soy simplemente una indígena que vengo que tengo formación indígena y vine aquí a luchar por esos derechos de los pueblos indígenas entonces compatriota yo quiero decirles eso se ha ido superando hay mucho racismo todavía hay mucha discriminación todavía pero yo espero que hombres y mujeres como ustedes puedan contribuir a que eso se vaya superando y los propios pueblos indígenas porque también a nosotros nos han penetrado este sistema es mordaz es voraz es despiadado es inhumano llámese como se llama este modelo de sociedad pero yo lo he entendido perfectamente yo creo que los pueblos indígenas estoy segura de eso cuando ustedes hablan del socialismo cuando leo lo que es el socialismo nosotros vemos que nosotros vivíamos en socialismo los pueblos indígenas ahora nosotros entonces fíjense para demostrarles lo que ha hecho la revolución bolivariana yo tengo un documento que conservo y este documento nos lo mandó Hugo Chávez fíjense ustedes Hugo Chávez desde Yare no se los voy a leer todos aquí está la firma de Hugo Chávez aquí está la firma de Ronald Blanco La Cruz aquí está la firma de un Freites está la firma de Valderrama está la firma de Duarte está la firma de Márquez está la firma de Alastra y López están otras firmas que no no las entiendo con el tiempo y están todas las fotocopias que me piden los hermanos indígenas que ya no se ve pero yo quiero decirle señor presidente encargado de este debate solamente son dos páginas pero no las voy a leer todas sino que voy a leer algunas cosas dice nosotros los oficiales superiores subalternos suboficiales y tropas del movimiento bolivariano revolucionario MBR ante la inseguridad jurídica territorial bolivariana y cultural de los pueblos indígenas de Venezuela atendiendo el llamado de la patria y de la tierra de origen interpretando en su tiempo por la resistencia de huaycaipuro y demás caciques heroicos inspirados en el ideario independista del libertador Simón Bolívar apoyados en el suelo indoblegable del ejecutor del libertador Simón Rodríguez y en el clamor de justicia del general Ezequiel Zamora quien reclamó patria para los indios al calor de la guerra federal ante la situación de injusticia vivida para los pueblos indígenas del país narrada marcada al rojo vivo por 500 años de agresión y dominación colonial inseguridad jurídica territorial lingüística y cultural exponemos y hace allí 10 enunciados que es hermoso conocerlo pero no se los voy a leer pero después dice en este sentido planteamos la necesidad de convocar al país que todavía tiene sangre en las venas a la comunidad internacional a la solidaridad activa con los primeros venezolanos y americanos a defender los territorios invitamos en la del estado democrático segundo la necesidad de asumir el quinto centenario de la conquista de América en términos de independencia y constitución y luego dice también hay una frase que dice este primero el suelo nativo que nada eso lo decía Simón Bolívar a América no caminará sin el indio eso lo dijo José Martí más vale comprender a un indio que a Ovidio decía Simón Rodríguez patria para los indios dijo Ezequiel Zamora entonces fíjense usted herida madre noelipocaterra le queda un minuto le agradezco sintetice por favor bueno entonces nosotros aquí hemos presentado este considerando este este acuerdo verdad con motivo de cumplirse el 25 aniversario de la revolución bolivariana liderada por el comandante Hugo Chávez desde aquí que el 2 de febrero de 1999 con la llegada del comandante eterno Hugo Chávez a la presidencia de la república se inició en Venezuela un nuevo ciclo histórico bajo el estandarte bolivariano tras décadas de resistencia de nuestro pueblo y luego de aquel por ahora de revolución de reivindicación popular que se convirtió un para siempre iniciando un proceso revolucionario de refundación republicana que a través de la vía electoral ha reafirmado la soberanía popular la independencia la autodeterminación y la libertad de nuestro pueblo de avanzar hacia nuevos horizontes de dignidad y grandeza que con la conducción heroica del comandante eterno Hugo Chávez y la entrega absoluta a la causa patriótica se sembró en nuestro pueblo la conciencia del rol histórico de las y los venezolanos para nuestro pueblo para la realización de nuestro destino en unidad cívico-militar bajo el sistema político participativo y protagónico plasmado en la constitución bolivariana que en el marco del estado social de derecho y de justicia ha alcanzado grandes hitos en materia de derechos sociales que el estado de bienestar obtenido en revolución ha sido trastocado por los enemigos de la patria mediante golpes continuados conspiraciones y bloqueos aprovechando coyunturas difíciles para acabar con los avances revolucionarios emprendidos por el comandante eterno Hugo Chávez y atendidos y defendidos hoy por el presidente obrero Nicolás Maduro Moro quien ha sido firme protector del pueblo venezolano y en especial de los pueblos indígenas razón por la que ha tenido que enfrentarme mecanismo de desestabilización sin precedentes en la historia de las naciones hoy manifiestos en nuestras maniobras de sectores y maniobras de sectores extremistas acuerda primero celebrar los 25 años del nacimiento de la revolución bolivariana impulsada y liderada por el comandante eterno Hugo Chávez dejando un legado transformador para la república bolivariana de Venezuela América Latina y el mundo entero segundo avanzar en la profundización de la revolución bolivariana fortaleciendo la democracia participativa y protagónica como mecanismo soberano de garantía de los derechos políticos económicos y sociales del pueblo venezolano y como proceso impulsor de la unidad latinoamericana avizorada por el padre libertador Simón Bolívar como estandarte central levantado por el comandante Hugo Chávez y defendido por el presidente Nicolás Maduro Moro tercero publicar el presente acuerdo de la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en Caracas el primer día del mes de febrero del 2025 año 213 de la independencia 164 de la revolución y 24 de la revolución bolivariana chéanetian esquipo Pedro Infán chéanetian tawalayu iruá harían ejan haría guayá guayu con ellos gracias 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 querida diputada madre noelí noelí bocaterra voy a dejar en el derecho de palabra en este punto al diputado joxen alvarado bueno buenas tardes junta directiva Pedro Infante primero vicepresidente América Pérez segunda vicepresidenta secretaria subsecretario colegas diputadas colegas diputados bueno mañana 2 de febrero cumplimos 25 años desde que el comandante Chávez asume por primera vez como presidente de la república bolivariana de Venezuela 25 años de revolución bolivariana luego de aquellas históricas elecciones de diciembre del año 98 donde el comandante Chávez promete la refundación de la república y convoca un proceso constituyente donde nace esta constitución la constitución bolivariana una revolución donde el pueblo venezolano decidió existir decidió hacer una revolución popular y llega al poder con el comandante Hugo Chávez producto de la profunda crisis política económica social y sobre todo moral generado durante 40 años de la cuarta república un pueblo históricamente excluido desposeído los marginados de la historia donde el comandante Hugo Chávez vino a devolver la esperanza y la posibilidad de soñar y a saldar sobre todo una deuda histórica que durante muchos años se denegó a este pueblo luego pudiéramos hablar de la etapa del 2002 con el golpe de estado del comandante Hugo Chávez del 2003 al 2013 que es la etapa de la época ganada 10 años donde se avanzó importantes procesos como la analfabetización con la misión Robinson la misión Rivas por ejemplo producto del gobierno y la política social del comandante Hugo Chávez llegamos a años como 2008 2009 con el producto interno bruto más alto uno de los más altos América Latina el cuarto por encima Brasil Argentina y México 370 mil millones de dólares de producto interno bruto la pobreza a 4% logramos también durante todos esos años la misión vivienda que vino a saldar y sobre todo el salario llegamos a tener uno de los salarios más altos de América Latina rondando los 400 dólares el barril el socialismo bolivariano prometido por el comandante Hugo Chávez y yo traducido en política para el pueblo hoy nos paramos en este presente lleno de cosas hermosas y de dificultades diciéndole al mundo que un hijo del pueblo un hombre leal el presidente Nicolás Maduro que le ha dado la cara al país y no la espalda que ha acompañado durante todos estos años la lucha de un pueblo noble un pueblo valiente que hoy no sucumbe ante las pretensiones imperiales que hoy le dice al mundo que nos vamos a claudicar en esta lucha que hoy le dice al mundo que nos mantenemos de pie que hoy le dice al mundo que en Venezuela si hay esperanza que en Venezuela si hay futuro y que producto de las sanciones del imperialismo norteamericano y sus cómplices aquí en Venezuela la mafia de los apellidos de la oligarquía venezolana hoy le decimos que muchos jóvenes se fueron y que no solo lo vamos a esperar a esos jóvenes que se fueron es que vamos a trabajar es que vamos a luchar para que tengan plata digna para que tengan patria buena en Venezuela y que estos 25 años camaradas es solo para empezar de ahora en adelante comenzaremos a contar 25 más y 25 más porque aquí hay patria aquí hay un pueblo aquí hay un gobierno decidido hacer una revolución popular y democrática en Venezuela junto a Nicolás Maduro y junto al pueblo venezolano muchas gracias camaradas presidente y dejar en el derecho de palabra el diputado Luis Eduardo Martínez vicepresidente Presidente, diputadas y diputados, brevísimamente, 25 palabras y ni una más. La fracción parlamentaria de la Alianza Democrática deja constancia de su voto en contra del proyecto presentado. 25 años de fracaso es suficiente. ¡Ya basta! Bueno, compañero, creo que propicia la ocasión hoy, primero de febrero de este año 2024, natalicio de nuestro Ezequiel Zamora. Pero apenas a 24 horas de que se cumplan 25 años de la Revolución Bolivariana, 25 años donde llegaba el comandante Chávez a que se le impusiera la banda presidencial, a que el comandante Chávez hiciera su juramento colocando su mano sobre la constitución del año 61 y decía, sobre esta moibunda, juro levantar las banderas de nuestro pueblo y refundar la república, refundar la patria. La primera promesa del comandante Chávez fue hacer una constituyente y con ella una nueva constitución. Hoy, 25 años después de aquel 2 de febrero de 1999, celebramos por todo lo alto esta hermosa constitución, la única en la historia de la patria. Y en el mundo que ha sido construida con las manos del pueblo y ha sido votada en un proceso hermoso, constituyente, popular de consulta pública por todas y todos los venezolanos. Sin lugar a dudas, está en el proceso constituyente la génesis fundamental para la construcción de esta hermosa revolución. Ahora bien, 25 años, 25 años que se pudieran ver desde dos perspectivas. La primera, la construcción de un pueblo, un pueblo que por fin tuvo rostro y tuvo voz, un pueblo que era invisibilizado, un pueblo que fue perseguido, que fue reprimido constantemente. Ese pueblo se hizo presente con el comandante Chávez y arranca un proceso de refundación de la patria que tiene sus bases en la construcción del poder popular, de la organización del pueblo, en la tensión de la deuda social que arrastrábamos por 40 años del punto fijismo. Hay que recordar, habría que recordar en este momento, que fue Chávez, con su política petrolera, que recuperó los precios de petróleo y además puso en la palestra de nuevo a la Organización de Países Exportadores de Petróleo para Venezuela defender sus intereses como país productor de petróleo. ¿Qué significó eso? Ingresos para el país. ¿Qué significó eso? Implementar un conjunto de políticas sociales que iban a atender al pueblo en la educación, en la salud, en la atención social fundamental. Por esas razones, en el año 2002, la otra perspectiva, golpe de Estado, conspiraciones, traiciones, 11, 12 y 13 de abril. No lo olvidemos, esto ha pasado durante estos 25 años. La primera etapa de estos 25 años conducida por ese gigante, el comandante Eterno Hugo Chávez, 1999-2013. Luego de ese golpe de Estado, nacieron las misiones sociales. ¿Cómo no recordar, pueblo hermoso, lo que fue la misión milagro? ¿Cuántos hombres y mujeres pudieron ver por primera vez la luz gracias a la misión milagro y a la operación de la vista que se hicieron por millones en nuestro país y en toda América Latina? Más de un millón 500 mil personas fueron alfabetizadas, aprendieron a leer y a escribir un derecho que era negado por la Cuarta República. La misión Barrio Adentro, la misión Vivienda Venezuela, cuántas cosas, el sistema de educación bolivariana, promovidas todas por la revolución, por el comandante Chávez. Más de 5 millones de abuelos y abuelas, pensionados, pensionadas, gracias a la revolución bolivariana. Pero no solamente eso. En la internacional pudiéramos nombrar el ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas, que derrotó al ALCA, la propuesta imperial de neocolonialismo en el continente americano. Pero también la CELAP, también UNASUR. Pudiéramos también mencionar Petrocaribe, una fórmula que hoy es extrañada en esta región, en los pueblos, en los países del Caribe de América. Todo eso en esta etapa, 1999-2013. ¿Cuántos ataques sufrió nuestra revolución y cuántas victorias tuvo nuestro pueblo? Y derrotas le imprimimos a la contrarrevolución y al imperialismo norteamericano que intentó derrocarnos. Después de una segunda etapa, 2013, aquel 5 de marzo la siembra el comandante Chávez. 2013 inicia la etapa del presidente Obero Nicolás Maduro. Vaya nuestro reconocimiento por la resistencia, el coraje, la valentía del presidente Obero Nicolás Maduro, de este pueblo maravilloso, de todas las organizaciones sociales, del pueblo de base, de a pie, para garantizar, resistir, sostener, mantener y profundizar la revolución bolivariana. 11 años, 2013-2024. Y el Parlamento ha jugado su papel. En la primera etapa que no lo mencioné, en el 2006, y Blanca, cómo no homenajear también al pueblo comunero. Todos los consejos comunales de este país deben recordar que en el 2006 se aprobaron las leyes del Poder Popular, la ley de los consejos comunales. Forma parte de los logros de nuestra revolución. Ahora, cómo ha sido esta última etapa, sin lugar a una etapa de resistencia. Heroica resistencia de nuestro pueblo, del presidente Nicolás Maduro. El ataque a la moneda. Medidas coercitivas unilaterales. Bloqueo. Sanciones. Decreto de Obama. Drones cargados de explosivos. Operación Gedeón. El golpe del distribuidor Altamira. Cuántas conspiraciones. Nos han secuestrado a diplomáticos. Nos han despojado de bienes que pertenecen a la República. El robo de Cidgo. El oro depositado en Londres. Recursos en efectivo que son de la República y que se los han robado en bancos de Europa y en bancos norteamericanos. Eso ha asignado esta segunda etapa que ha dirigido el presidente Nicolás Maduro. 2013-2024. Buena parte de estas acciones la hicieron durante la pandemia del COVID-19. ¿Con qué objetivo? Intentar hacer arrodillar a este pueblo. Destruir el aparato económico para así derrotar, destruir también nuestro modelo social. Hoy nosotros podemos decir, 2024, que esta revolución mañana cumple 25 años y está de pie, está victoriosa, está más firme que nunca y está convencida de un futuro de prosperidad, de esperanza, de construcción colectiva para todas y para todos. Que nuestro pueblo sepa que mañana cumplimos 25 años de revolución y que serán 25, 50, 100 o 200 años más construyendo revolución para nuestros hijos, para nuestras hijas. 25 años de revolución. Dos etapas. 1.999-2013. 2.013-2024. Dos líderes. El comandante Hugo Chávez y el presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Un solo proyecto. El proyecto bolivariano. El proyecto nacional Simón Bolívar plasmado en esta constitución que la defenderemos hasta con nuestras vidas de ser necesario. Así que desde acá, hoy primero de febrero, le decimos a todo nuestro amado pueblo, mañana salimos a celebrar los 25 años de la revolución bolivariana de pies con alegría, con fuerza, con optimismo, para seguir construyendo victorias para nuestro pueblo. no hay más nadie anotado en el derecho de palabra, se va a cerrar el punto, se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo con motivo a cumplirse el 25 aniversario de la revolución bolivariana liderada por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y el presidente Nicolás Maduro Moros, de conformidad con la establección del artículo 111 del reglamento interior de debates de la Asamblea Nacional, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por mayoría calificada este acuerdo. La patria no se desvanece, 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 la patria no se desvanece. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en conmemoración del 229 aniversario del natalicio del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José Sucre, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano vicepresidente. Quiero dejar en el derecho de palabra para este punto a la diputada Francilvis Martínez. Solicita a la tribuna de oradores y se le concede. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias. Quiero saludar a nuestro primer vicepresidente de esta honorable Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante. Saludar a nuestra segunda vicepresidenta, diputada América Pérez. Saludar a esta plenaria, a esta honorable e incansable Asamblea Nacional, pero en especial quiero saludar al pueblo de Venezuela que nos sintoniza y que está al pendiente de cada uno de los pasos de nuestro poder legislativo. Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. Qué gran compromiso como joven sucrense hablar, mencionar y recordar la obra del gran mariscal de Ayacucho. Lo recordamos por su nacimiento hace 229 años, aquel 3 de febrero en la ciudad de Cumaná. Antonio José de Sucre, quien tiene un perfil completo. Antonio José de Sucre, quien entregó en todos los sentidos su honor, su vida, su acción a la patria, a la causa justa. Desde los 13 años que empezó a estudiar artes militares. A los 15 años decidió unirse a la gesta emancipadora con el general Francisco de Miranda. A los 16 años, luego de las dificultades y a pesar de estas, después de la Primera República, se mantuvo firme y se fue junto a Mariño, junto a Piar, junto a Bermúdez, junto a Valdés, a la isla de Chacachacare. Desde allá, pues se encontraron para planificar su entrada por el oriente para llegar y conquistar lo que es llamado la campaña de oriente. Asimismo, Sucre y estos héroes y heroínas de la patria llegaron a Bolívar. Con sólo 17 años ya era capitán. Con 21 años era coronel y a los 22 fue designado gobernador general de la provincia de Cumaná. Además de ello, Sucre fue gobernador de la antigua Guayana de ese territorio. Fue senador por el alto Orinoco. Antonio José de Sucre, quien tiene muchos aportes, quien ha dado, quien ha entregado en cada acción concreta, pues hoy nosotros y nosotras desde esta Asamblea Nacional queremos resaltar algunos elementos históricos. La batalla de Pichincha en el año 1822. La batalla de Junín que nos da un ejemplo de humildad porque aún cuando estuvo en la retaguardia, que aún cuando estuvo mandado por el libertador y que él no entendía por qué le correspondía en esa batalla estar al frente del cuidado de las municiones o del hospital de campaña, desde allí lo hizo muy bien y nos da este hecho una muestra de altura dialéctica, política y de reconocimiento al líder Simón Bolívar. Ese mismo año fue mandado para Ayacucho a liderar esta gran batalla que expulsó definitivamente al Imperio Español del Sur de América. En esta última batalla se le dio el título de Gran Mariscal de Ayacucho. Eran 6.000 contra 9.000 y aún así 9.000 no pudieron contra la grandeza de la estrategia del ejército bolivariano, del ejército emancipador. Resalto en este momento a Antonio José Francisco de Sucrí Alcalá, a la Bel de América por cuatro elementos, por la lealtad probada en todo momento, no sólo en cada batalla que se le daba, la lealtad desde el ser y la lealtad desde las opiniones, desde las acciones nacionalistas, con el libertador Simón Bolívar y con el ejército que representaba en la tarea que fuera designado. La entrega total el desprendimiento de Sucre, el ejército sangriento de Boves se dirigió en algún momento a Cumaná y desde Cumaná acabó con la vida de muchos parientes cercanos de nuestro gran Mariscal y aún así con desprendimiento, con dolor pero con firmeza, Sucre siguió el camino, siguió la batalla y no hubo nada que le impidiera levantar las banderas de la libertad de Venezuela. Quiero resaltar el humanismo, aún en medio de las batallas, Sucre realzaba la esencia del ser y de la justicia social, de la educación gratuita, de las universidades, del estudio, de la inclusión de los pueblos originarios desde Bolivia, antigua Bolívar. Quiero resaltar al gran Mariscal de Ayacucho también por los aportes de la independencia, de la independencia de muchos países, no sólo en batallas sino también en su institucionalidad, en la diplomacia, en el derecho internacional, en los derechos humanos, incluso en los aportes de recuperación económica en esos momentos. Venezuela vive el orgullo de tener mujeres y hombres como Antonio José de Sucre que salieron de nuestra frontera a liberar naciones. Colombia, Perú, Bolivia, tienen mucho que hablar, incluso Ecuador, tienen mucho que reconocer y mucho que decir de los venezolanos y las venezolanas que cruzaron la frontera para darle la libertad a América del Sur. Aunque en algún momento de la historia patriótica se les olvide, desde acá le decimos es Sucre y también fueron los venezolanos que le dieron la libertad y que lo sacaron del yugo español. Asimismo, como Bolívar, quien liberaba, lideraba esta gesta emancipadora, Venezuela en los últimos años pues ha resaltado y ha hecho y ha hecho con esto renacer el pensamiento bolivariano universal en todas nuestras acciones revolucionarias desde que llegó el comandante Chávez. Es Chávez, es Nicolás Maduro quien ha reivindicado la historia y quien le ha dicho a su pueblo la verdad de lo que aquí en estas tierras pasó. Quiero ir finalizando diciéndoles a la juventud venezolana que tiene y que tenemos en el gran mariscal de Ayacucho un gran ejemplo de máxima conciencia de lucha de valor de fuerza antes y antes de cualquier injerencia. Asumimos el pensamiento del comandante Hugo Chávez y la acción y lo simbólico que ha hecho Nicolás Maduro al entregarle a la juventud venezolana la pluma de oro para que escribamos la historia con letras de oro de estas y todas las generaciones. Cierro diciéndoles que esta revolución que en estos tiempos ante los asedios del imperialismo debe recordar a Pichincha a 3.000 metros sobre altura como fuimos vencedores. Debemos revivir la acción humilde y la altura política de Junín de cómo logramos también al mando de Bolívar acompañando a Antonio José de Sucre que una batalla debe prepararnos para una próxima victoria sea cual sea el espacio donde nos toque estar. Y por último en Ayacucho con compromiso determinados por ir por la libertad por cuidar por preservar pues la vida de las mujeres y los hombres que entregaron en estas tierras y en el continente en este caso en América del Sur por la independencia. pueblo nuestro seamos el sempiterno de la lucha de quienes la arrancaron que no termine nunca y este pueblo que siga con el estirpe que sigamos sembrando en el estirpe de héroes y heroínas que nos dejaron una herencia increíble que es la independencia. Muchas gracias Asamblea Nacional Gracias Presidente. Pido su autorización para leer el acuerdo vicepresidente. Adelante diputada. Acuerdo en conmemoración de 229 aniversario del natalicio del gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre que Antonio José de Sucre genial venezolano filósofo soldado símbolo de gloria y grandeza nació el 3 de febrero de 1795 en la ciudad de Cumaná actual capital del estado Sucre demostrando desde muy temprana edad su heroísmo al alistarse en las tropas del ejército patriota y participar en la campaña del generalísimo Francisco de Miranda contra los realistas en 1812 donde fue ascendido al cargo de teniente por su gran valentía y dedicación que en 1817 fue designado como padre de la patria Simón Bolívar como gobernador de la antigua Guayana y comandante general del bajo Orinoco convirtiéndose posteriormente en uno de los principales colaboradores de El Libertador en su pericia estratégica y su inquebrantable lealtad al proceso emancipador que en 1821 Sucre el azote de tropas realistas fue nombrado en Bogotá como comandante del ejército del sur y por órdenes del libertador Simón Bolívar inició las campañas de liberación del sur obteniendo sublimes victorias en Pichincha y Ayacucho muestra rojo y valor recibiendo el título del gran mariscal de Ayacucho y posteriormente presidente de la naciente república de Bolivia tras lograr su independencia en el alto Perú primero conmemorar los 229 años del natalicio de Antonio José de Sucre hijo de la gloria el líder y gran mariscal de Ayacucho leal patriota a el libertador Simón Bolívar y a la causa emancipadora quien arrancó la marca infamatoria que impusiera el despotismo español segundo invitar a todo el pueblo venezolano a celebrar el natalicio la memoria y la vida del gran mariscal de Ayacucho el héroe del redentor sublime Antonio José de Sucre en todos los rincones de nuestro país tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea de la Asamblea Nacional en Caracas al primer día del mes de febrero del 2024 años 213 de la independencia 164 de la Federación y 24 de la Revolución que viva Antonio José de Sucre muchas gracias Gracias diputada Francisco Martínez voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos pide la tribuna de oradores y se le concede bendiciones de Dios para todos en nombre de nuestro Señor Jesucristo como bien lo afirma el acta de independencia pueblo de Venezuela pueblo de la inmortal y gloriosa Cumaná aquí reunidos hacemos honra al gran mariscal de Ayacucho general en jefe Antonio José Francisco Sucre Urbanez Alcalá joven Cumanés conocido a través de los analistas históricos o referenciado por los analistas históricos como el mariscal de las juventudes con sólo 35 años de vida logró alcanzar la gloria de la América con el resultado que ya conocemos de Ayacucho han sido bien referenciados por la diputada que me antecedió lo cual suscribo en su totalidad pero hay una magnanimidad de Antonio José de Sucre que no fue igual en ninguno de los otros generales uno de los 11 generales en jefe de la gesta emancipadora y el único que pasó por todos los grados militares y a través del silencio de la logística de la ingeniería en pocos momentos de la artillería pero allí escondido en años duros que fueron su carrera para dar el paso a esos años audaces en la preparación que tuvo como político como diplomático y en ese monumento a la piedad en medio de la guerra que refería al libertador a su majestuoso tratado de armisticio y el tratado de regularización de la guerra de noviembre de 1820 y esta referencia en la carta que es la última carta que le escribe al libertador 26 días antes de su asesinato llega aproximadamente 45 minutos una hora después que partía el libertador con destino incierto al ver destruido el sueño libertario de la gran Colombia el joven Antonio José de Sucre empezó a ver desde muy temprano las divisiones las ansias de poder y no del imperialismo sino de lo interno porque Antonio José de Sucre venció el imperialismo español pero lamentablemente muere en las manos del peor imperialismo que puede haber que es el imperialismo interno el de la ambición el del poder el de querer tener espacios de propiedad sobre el país Antonio José de Sucre en esa despedida ya sospechaba del asesinato vil que le esperaba una conspiración porque sabían que iba a ser el sucesor del libertador una conspiración planificada y los documentos históricos lo conocen por el general José María Obando por el general José Hilario López que lamentablemente y triste para la historia de la nueva Granada posteriormente al asesinato fueron presidentes de la República de Nueva Granada sorprendentemente en esta investigación aún Vicente Lecuna en escritos de la historia para el Archivo Nacional de la Historia en 1952 deja claro con las cartas obtenidas que el propio general Juan José Flores estaba involucrado de forma directa en este asesinato y lamentablemente aún se sigue honrando como prócer de la independencia que no negamos el heroísmo de Juan José Flores en las distintas batallas que llevó adelante pero ensució sus manos al recibir cartas de este general Obando traidor al sueño de Bolívar Antonio José de Sucre vencedor redentor de los hijos del sol en un regalo que el libertador le hace al escribir un resumen sucinto de su vida y así se lo hace saber en cartas cuando le dice he preparado esto para usted el trato entre ellos era de padre e hijo un padre espiritual como le decía él aún antes el casamiento con la marquesa de Solanda de Carcelén le escribía al libertador para pedirle su venia ante la decisión que había tomado para casarse con esta joven doncella de la sociedad quiteña con ella tiene una hija Teresita que a la fecha de su muerte en esa espantosa montaña de berrecuos entre pasto entre venta y pasto en donde yacía en el fango húmedo y frío de aquel 4 de junio de 1830 y detrás de ello una conspiración cuando periódicos y publicaciones de la propia Bogotá publicaban su muerte días antes de que hubiese ocurrido por eso no debemos dejar de honrar ante todo la magnanimidad del mariscal de Ayacucho y aquí hay una anécdota que quiero compartir vencido el ejército español en las llanuras de Quinoa en Ayacucho da aquel discurso que solamente extraigo la gloria al vencedor y la honra al vencido dándole al general Canterac las atenciones de su distinción permitiéndole aún mantener su espada y nombrando una guardia de honor para este general derrotado pero la magnanimidad no está asociado a eso la magnanimidad está asociada a que en 1817 después del fusilamiento de Piar Morillo pide refuerzos al imperio español quien envía a un general al general Canterac con 4000 hombres que dieron batalla en el bajo Orinoco donde ciertamente era gobernador Antonio José de Sucre y en tal batalla muere nada más y nada menos que el capitán Francisco de Sucre su hermano menor que hombre con ínfulas militares de mariscal de campo nombrado general en jefe ante el hombre que dirigió las acciones donde muere su hermano sigue honrándole con la dignidad que le corresponde aún le escribía al libertador posterior a la batalla y decía mi general de las finanzas que nos quedaron de este noviembre permítame otorgarle como recompensa a cada uno de los soldados del ejército por su acción en la batalla de Ayacucho pido ascender a grados inmediatos superiores pero para mí solo pido que aún preserve mi amistad cual magnanimidad de este hombre que lamentablemente ha sido rendido en momentos de la historia y hoy ante la directiva de la asamblea y la plenaria quería solicitar a título personal basado en el artículo 201 de la constitución en donde no me debo a una parcialidad política me debo al pueblo de Venezuela y a mi conciencia y ante ella a los intereses de la república y de su historia por eso solicito considerar reconocer el carácter histórico como presidente del congreso admirable de la gran Colombia que fue elegido el mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre antes de la comisión para intentar entrar a Venezuela la cual le fue prohibido por el propio Mariño por el propio Paes sorprendentemente siempre vio la traición en Paes en Bermúdez en Mariño en Gamarra en la el intento del ejército peruano después de libertado por el propio mariscal de Ayacucho invadir Bolivia las aspiraciones de la gran Colombia sobre Guayaquil así como Perú sobre Guayaquil y lo vio con sus propios ojos para terminar entendiendo que ser redentor le iba a indicar un viacruces por eso solicito el reconocimiento por haber sido presidente del Congreso en la posibilidad de nombrar este hemiciclo de sesiones con el nombre del mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre segundo solicitar al Ejecutivo Nacional en su función diplomática correspondiente retome la solicitud de repatriación de los restos mortales de Antonio José de Sucre a la República de Ecuador todo esto en el año que conmemoramos el bicentenario de tal batalla para finalizar punto 3 solicitar el reconocimiento internacional al mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre como padre del derecho internacional humanitario ante los entes correspondientes la ONU Tribunal de la Haya el Comité Internacional de la Cruz Roja por su tratado de armisticio y regulación de la Guerra de 1820 previo a los primeros convenios de Ginebra de 1899 que tomaron como referencia este importante tratado de armisticio de Santa Ana finalmente y en honor a la verdad histórica y de justicia moral ante el asesinato del mariscal de Ayacucho solicitar investigación histórica para determinar la relación directa o de complicidad silente del general Juan José Flores en la muerte de nuestro digno mariscal de Ayacucho es todo ciudadano vicepresidente gracias diputado recibida la propuesta y bueno será evaluada por nuestra junta directiva y canalizada oportunamente no hay más nadie anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo en conmemoración del 229 aniversario del natalicio del gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre de conformidad con la establección del artículo 111 del reglamento interior de debates de la asamblea nacional sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado se declara aprobado el acuerdo y se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación siguiente punto en el orden del día ciudadana secretaria primera discusión del proyecto de ley del cacao de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano vicepresidente gracias secretaria quiero para desarrollar este punto quiero saludar a un grupo de compañeros compañeras productores productoras de cacao aquí están en el palco de invitados hacienda de cacao asociación civil empresa campesina chuao que tiene más de 400 años fundada bienvenidos bienvenidas es un honor para nosotros recibirlo en este palacio federal legislativo se encuentran acá Irene Liendo presidenta de esta asociación civil empresa campesina chuao aníbal mayora vicepresidente lila morillo secretaria culinaria hernández gerente de campo leida ladera trabajadores o trabajadora juan peñalver evis liendo maría ladera winder h alcibe herrera marta núñez todos trabajadores y trabajadoras de esta empresa campesina de chuao y también está con nosotros la empresa de turismo chuao tierra mágica la compañera idalia liendo bernice fajardo jose mayora leucelis hidalgo que es la tutora de la parroquia chuao trabajadoras y trabajadores bienvenidos gracias por acompañarnos el día de hoy quiero dejar para la presentación de este hermoso importante proyecto de ley a la diputada lisset muñoz solicita a la tribuna de oradores se le concede buenas tardes saludar a nuestra directiva primer vicepresidente diputado pedro infante nuestra segunda vicepresidenta américa pérez diputados queridos colegas venezuela toda que hoy nos acompaña en nombre de la comisión de economía finanzas y desarrollo nacional quiero hoy presentar esta propuesta este proyecto de ley en primera discusión como es la ley del cacao no es coincidencia que justamente hoy primero de febrero cuando conmemoramos los 207 años de Zamora del gran general Zamora el general del pueblo el general del pueblo soberano estemos hoy presentando en esta honorable asamblea el proyecto de ley de cacao quiero también saludar y darle la bienvenida a esta casa la casa de las leyes a ese hermoso pueblo que hoy nos acompaña nuestras productoras y productores de chuao de miranda de carabobo bienvenidos y a través de ustedes saludar a todos nuestro sector y familia cacao cultora y cacao cultor de venezuela este proyecto de ley forma parte de la agenda económica estratégica 2024 está enmarcada en las siete transformaciones orientadas por nuestro presidente Nicolás Maduro en la económica en la independencia plena y en la ecológica la agricultura tiene como objeto fundamental promover fomentar e incentivar la agricultura sustentable como base estratégica para el desarrollo económico y alimentario de la nación como rubro estratégico destinado principalmente para su exportación debemos recordar que es el cacao el primer fruto cultivado en la época colonial para la exportación nosotros fuimos o fue la primera actividad económica agrícola en aquella época quiero recordar y señalar unas frases que decía nuestro comandante Chávez el cacao era en la época de la colonia española nuestro petróleo hoy 500 años después debemos convertir a Venezuela en una Venezuela potencia mundial cacautera este proyecto de ley propone garantizar la protección y la calidad genética del teobroma cacao L fino de aroma implementando políticas fitosanitarias que resguarden la calidad y el cultivo incentivar la producción primaria del cacao como política estratégica para el desarrollo agroalimentario sustitución de plantaciones expandir superficies del cultivo garantizar siempre la perspectiva sostenible desarrollar la ciencia y tecnología acompañar el sector cacautero chocolatero y sus subproductos derivados del cacao financiar e incentivar la producción primaria y toda la cadena de valor que permita obtener un producto competitivo no solo a nivel nacional sino a nivel internacional llevar en alto la marca país que es Venezuela impulsar la agroindustria en la cadena del valor del cacao llámese clasificación fermentación secado tostado almacenamiento transformación transporte logística molienda el producto final a pequeña mediana y gran escala desencadenar las estructuras para la exportación desarrollando los mecanismos necesarios para regular y simplificar los procedimientos administrativos que ayuden realmente a convertir a Venezuela en una Venezuela potencia cacautera el impacto de la producción del cacao en Venezuela va más allá del impacto económico y su consumo esta actividad contribuye a la conservación del medio ambiente y sus recursos naturales mientras más cultivos de cacao más garantía de vida y estaríamos aportando más vida a nuestro planeta tierra sin embargo no hay cifras que logren alcanzar el valor que tienen ustedes el reconocimiento el protagonismo que tiene la fuerza productiva los productores mujeres cacauteros por su constancia por su nobleza por su admirable lucha en la producción del cacao venezolana es gracias a ustedes que hoy llevamos con nosotros este gran legado no solo hombres y mujeres también nuestros pueblos indígenas también nuestro pueblo afrodescendiente nuestras empresarias empresarios maestros chocaloteros técnicos agrarios todas las comunas productivas toda una gran fuerza que se une a través del sector y los movimientos cacauteros hoy recogemos el clamor histórico de nuestros antepasados de nuestros productores que hoy labran la tierra para mantener vivo el patrimonio cultural que es la Venezuela profunda por eso también proponemos la declaratoria del cacao venezolano como patrimonio nacional natural ancestral y turístico para nuestra patria es el cacao el futuro de Venezuela por último quiero leerles y hacerles llegar un poema que me ha enviado un productor que no está presente pero que estoy seguro que nos acompaña de corazón que dice así en la tierra fértil venezolana bajo el sol radiante y lluvia serena crece el cacao con gracia sobrehumana con su aroma dulce y pulpa morena en cacao tales de verde esplendor bailan las hojas al viento suave mientras el fruto se llena de amor y el chocolate se convierte en un suave enclave el cacao venezolano tesoro ancestral cultivado con esmero y devoción es fuente de vida es símbolo nacional orgullo de nuestra tierra de nuestra región que su aroma embriague los sentidos y su sabor nos lleva el cielo a la tierra el cacao venezolano bendecido por siempre será nuestra dulce dulce entrega con cariño cacao cultores del estado Mérida desde aquí le decimos no solo a los cacao cultores y cacao cultores del estado Mérida sino a todos los que forman parte de este sector cacao tero que Venezuela seguirá teniendo el mejor cacao del mundo y volveremos a ser la Venezuela exportadora y potencia que soñamos las venezolanas y venezolanos esta asamblea nacional es de ustedes es de ese pueblo trabajador luchador soñador amoroso bienvenidos que estos diputados y diputadas de la patria acompañarán su lucha y verán materializado el sueño de ver el cacao del futuro muchas gracias presidente que viva Venezuela que viva el cacao venezolano que viva excelente con la alegría de nuestra gente de Chuao continuamos este debate en primera discusión de la ley del cacao voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Oscar Ronderos bueno presidente estas son las iniciativas que desde esta oposición nacionalista acompañamos con las dos manos estas son las decisiones que nos gusta acompañar estos son el tipo de cosas en las que nos sentimos orgullosamente venezolanos y en las que acompañamos con nuestro voto y con nuestra participación desde la comisión de finanzas como ustedes pueden notar esto es una ley hecha al calor del pueblo venezolano al calor del pueblo productor del cacao al calor de la mujer venezolana nuestra mujer afrodescendiente de la que nos sentimos profundamente orgullosos al calor de nuestro pueblo indígena de quienes tienen algún capítulo concreto en la propia ley para el desarrollo de su actividad en el tema del producto cacao nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de acompañar con nuestros votos el día de hoy esta iniciativa de ley que como le digo ha sido una ley hecha al calor del pueblo y que continuará haciéndolo en el proceso de consulta pública que arranca ahora para la segunda discusión y esto se inscribe además dentro de la estrategia de la diversificación de las exportaciones con la ley de exportaciones no petroleras que también estamos trabajando en la comisión de finanzas y que aspiramos que Venezuela sea un país productivo en todos los sectores no solo en materia petrolera que seamos capaces de abastecernos de cacao y de todos los elementos para nuestra alimentación y que nos permita convertir el cacao en producto de exportación los nuevos grandes cacaos están aquí están en Chuao gracias diputado no hay más nadie anotado en el derecho de palabra quiero antes de cerrar el debate bueno en primer lugar felicitar esta la presentación de este proyecto de ley en primera discusión 44 artículos dos disposiciones transitorias y una disposición final instruir en nombre de nuestro presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez Gómez que arranque esta misma semana desde ya la consulta pública y que la primera jornada sea ya en Chuao con todas estas hermosas mujeres hombres trabajadores del cacao y que esta ley leyes como esta se inscriben en la transformación económica aquí está la diversificación de la economía venezolana y como la asamblea nacional acompaña toda esta propuesta hecha por el presidente Nicolás Maduro para la transformación económica arrancamos por Chuao y después nos vamos para Barlovento para Azucre para todos los pueblos que producen cacao en nuestro país se cierra este punto siguiente punto perdón perdón hay que votar la verdad los honorables diputados y las honorables diputadas que estén a favor de aprobar el acuerdo en aprobar se me perdió aquí el proyecto de ley del cacao de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior de debates de la asamblea nacional sirvan a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada por amplia unanimidad absoluta unanimidad esta ley proyecto de ley de cacao en su primera discusión vamos a la consulta pública pues excelente se remite a la comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional a los fines de elaborar el informe correspondiente para su segunda discusión siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en enérgico repudio y condena a la escalada de violencia en la franja de Gaza por parte del sionismo israelí de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano vicepresidente quiero dejar en el derecho de palabra para este punto a la diputada Buzi Galeano de la tribuna de oradores se le concede a la diputada de la asamblea Buenas tardes, compañeros y compañeras, colegas, diputados. Nuestra directiva que hoy nos permite nuevamente hablar, pero sobre todo a ese pueblo venezolano. A ese pueblo venezolano que bien interpreta, y lo hemos insistido en las últimas intervenciones, el significado concreto, material de la paz, ya que nos corresponde de manera necesaria, urgida, como representante o vocera del Grupo Amistad Parlamentario Venezuela-Palestina, volver a hablar de la masacre que se está dando en Palestina. Y digo masacre porque no hay otra forma de describirlo, lo que están viviendo niños y niñas palestinos, lo que están viviendo mujeres palestinos y palestinas. Lo que está sucediendo allí es parte de toda una estrategia imperial que tenemos que seguir pronunciándonos para que se detenga. Hablar de Palestina nos tiene que doler en el alma, porque no es solo contabilizar números, porque es fácil decir hoy que en Palestina, a horas de 120 días de conflicto desde el 7 de octubre, van 27 mil muertos aproximadamente. De esos 27 mil, pudiéramos sumar el doble si contásemos los no contabilizados debajo de los escombros. Van 66 mil heridos, que pocas probabilidades tienen, por cierto, de salvarse, porque se ha destruido más del 72% del sistema de salud primario y hospitalario, donde se atiende. Eso que estamos hablando significa aproximadamente 65, 67% de niños, niñas y mujeres en esos números de muertes o de heridos. Pero solo contabilizarlo no es suficiente ya en este momento. Tratamos de hacer el ejercicio de revisar cómo detener, cómo colaborar para detener ese conflicto, porque además de ello, hay una población desplazada, hay un número de 2 millones, del 80% de la población de Gaza, todo eso desde el anglosionismo israelí contra Hamas, pero aumenta las confrontaciones en Cisjordania. Entonces, un tema de ir contra el terrorismo, nosotros no creemos en la guerra. Venezuela ha demostrado, a través del presidente Nicolás Maduro, de sus indéresis, de calma y cordura, que el camino es la paz, pero no podemos callar ante el genocidio que significa lo que está pasando en Palestina. ¿Y quiénes son realmente los interesados? Porque eso hay que plantearlo aquí, solo contabilizando el dolor, dolor que cargamos desde hace 75 años. No, hay unos culpables, hay que decirlo, y son las élites imperiales norteamericanas, británicas, europeas, que siguen teniendo interés del control territorial, y ahora es peor, porque debo decir, compañeros, y sobre todo ese pueblo venezolano que interpreta muy bien este hecho en este momento, que el imperio, por dilatar su caída, no le ha importado llevar al globo entero a las fauces de la guerra. Y tenemos que prender la alarma. Bien nos decía el comandante Chávez, es el diablo el que está ahí y huele a azufre cuando se planteó un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial que el imperio necesita dilatar es lo que impone una guerra en el territorio. Preguntémonos con los números, ¿quién se está beneficiando con el conflicto en el canal de Suez? La exportación petrolera de Estados Unidos pasó en diciembre de 3.9 a 5.6 millones de barriles por el seguro atlántico, porque en el Mar Rojo el conflicto, en cuanto a lo que ha significado respuesta de sectores musulmanes, y lo sabemos, de sectores musulmanes, ante tal agresión, ha obligado a que aumente y encarezca la cadena logística de transporte hacia el Mar Rojo. Allí está el culpable y hay que señalarlo. Hay que señalarlo, porque es interés estrictamente económico. Pero yo me pregunto, y me perdonan que tenga que mostrarlo, ¿esta niña merece morir por el interés de la élite? ¿Merece? ¿Estos hermanos merecen sufrir el interés del imperio, del gobierno anglosionista israelí que les mata a la familia? Hay que preguntárselo. Hay que preguntarse en gente que hace acuerdos con gobiernos sionistas, asesinos, que señalan terroristas, pero ¿de qué lado está el terror? Pero aquí vemos a la doña Odio hacer acuerdos con Netanyahu, 20 Venezuela, con LICUP, acuerdos de operación de seguridad. Y además se atreve a decir en redes para que el régimen, enviarle un mensaje directo al régimen de Maduro. ¿Qué es esto? El genocidio económico que quisieron hacer con nosotros. Eso es el interés de la doña odiadora, para que los ojos de nuestros niños sigan siendo los ojos de la tristeza. De la tristeza. No lo podemos permitir, compañeros. No nos podemos dar el lujo del odio en Venezuela. Pero tampoco podemos hacer silencio. Por eso, cuando la posición valiente de Sudáfrica, conociendo desde 1948 la parte de ahí, se puesta a indecirle a la Corte Internacional de Justicia en demandar que se cese el ataque contra Palestina y la respuesta de la Corte es, en palabras más y palabras menos, que se formalice el asunto y se tenga cuidado. Nosotros nos apegamos a lo que dice nuestro documento oficial de nuestra República. Es el cese inmediato al fuego. Es la alerta humanitaria. Porque, compañeros y compañeras, allí el interés es controlar el comercio, la cadena logística, es detener la posibilidad de nuevas monedas globales distintas al dólar. Es detener la posibilidad de sistemas alternativos que no sean de las élites de la Reserva Federal. Eso es el interés de una guerra en ese continente. Pero no podemos ver el asesinato, el genocidio, el intento de eliminar completamente el pueblo palestino sin ver la agresión de la OTAN contra Rusia, sin revisar el permanente conflicto en el mar meridional de China, sin ver cómo atacan en el Líbano, bombardean Irán, cómo financian desde afuera las facciones militares de Sudán, cómo en Venezuela intentan a través de transnacionales despojarnos de la Guayana Esequiba, cómo vemos acciones en Argentina para entregarla a la transnacional sionista, cómo vemos BACRI activas en Ecuador para justificar el ingreso de seguridad estadounidense. Es la intención de la guerra y tenemos que hacernos un llamado. Decía el representante de las Naciones Unidas, el representante de Rusia, decía bien, nosotros no creemos que el fuego se apague con gasolina. Igual, decía hace 24 horas quizás la representante de los Estados Unidos, la embajadora de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, decía, seamos sinceros y claros, se solo, la Corte Internacional de Justicia solo dijo que regularamos el asunto, no podemos seguir permitiendo que eso suceda. Por eso nuestro llamado para aprovechar nuestro último momento en la intervención es que a través de nosotros como diputados y diputadas, pero sobre todo es nuestro rol como pueblo, hagamos el debate y la discusión en la sensibilidad de la necesidad de la paz, la paz perpetua para quienes andamos leyendo a Cano. No podemos vivir desde la moral de la ironía, la moral de cada quien según sus necesidades. Tenemos que vernos y convertirnos todas y todas como pueblo, sobre todo en nuestro rol más allá de diputados e embajadores por la paz. nosotros tenemos que fortalecer esa nueva forma de lucha, plantearnos un despliegue con la anuencia de nuestra directiva para ir a sensibilizar, aprovechar las siete líneas transformadoras que son apegadas a los siete ámbitos de defensa de la nación según el artículo 326 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese séptimo línea transformadora hablar del sistema de significado, del sistema de código, de las formas del nuevo orden mundial. Es una responsabilidad amorosa, histórica, porque quien se planteó el nuevo orden mundial multipolar es el comandante Hugo Chávez. Y si alguien ha llevado la bandera de paz es el presidente Nicolás Maduro. Por eso, compañeros y compañeras, pido la anuencia de la directiva para que la secretaría lea el acuerdo. Sin embargo, quiero dejar y leer un escrito que creemos que es bien vigente de un líder árabe, Gamal Nasser, que decía, cito, mirando hacia el futuro nos damos cuenta que nuestra lucha no ha terminado. En efecto, no resulta fácil edificarnos en medio de los objetivos imperiales y del complot internacional. No resulta fácil realizar nuestra independencia política y económica sin una lucha permanente si es que queremos vivir dignamente. Hoy tenemos la ocasión de sentar las bases de la dignidad, de la libertad y el futuro. Nuestro objetivo será consolidar estas bases necesarias y hacerlas más fuertes. No permitamos que hoy por inanición otro niño de Palestina no pueda abrir los ojos y ver la luz del día. Gracias. Voy a pedirle a la secretaria que por favor lea el proyecto de acuerdo. A su secretario. Acuerdo en enérgico repudio y condena a la escalada de violencia en la franja de Gaza por parte del sionismo israelí considerando que desde el pasado mes de octubre de 2023 el pueblo palestino ha sido nuevamente víctima de una brutal agresión por parte de las fuerzas sionistas de Israel que en plena inobservancia y desprecio del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario emprendieron un asedio contra la región de Gaza y Cisjordania desatando un patrón de conducta genocida contra la población palestina de las cuales el 70% son mujeres, niñas, niños y adolescentes el cual cuenta con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América que la cifra de las personas palestinas asesinadas han ascendido aproximadamente a 26.751 y más de 60.000 heridos a causa de los criminales ataques perpetrados por las fuerzas sionistas israelíes desde la reanudación de esta ofensiva bélica el 7 de octubre de 2023 abudizándose la crisis sanitaria debido a los constantes ataques contra hospitales y centros de salud para la atención oportuna de las mujeres hombres, niñas y niños heridos que la medida preliminar emitida por la Corte Internacional de Justicia el pasado 26 de enero de 2024 ordenó a Israel a tomar medidas inmediatas y efectivas para prevenir el genocidio perpetrado contra el pueblo palestino exigiendo el acceso de la ayuda humanitaria en Gaza acuerda primero repudiar y rechazar enérgicamente los criminales ataques perpetrados por las fuerzas sionistas de Israel contra el pueblo palestino constituyendo la comisión de un genocidio y vulnerando los tratados internacionales vigentes para la garantía de los derechos humanos el derecho humano el derecho humanitario y la preservación de la vida humana segundo mantener el firme apoyo al estado palestino y su heroico pueblo así como reafirmar nuestro compromiso irrestricto con la consecución de una paz duradera para el hermano estado de palestina así como la concreción de su plena soberanía e independencia con Jerusalén oriental como su capital tercero continuar denunciando ante todas las instancias internacionales el genocidio perpetrado por las fuerzas militares israelíes para que actúen con decisión y obliguen definitivamente al gobierno de Israel a rendir cuentas por sus agresiones al pueblo palestino al tiempo de que se aborde la cuestión de las sanciones penales según corresponda cuarto publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas al primer día del mes de febrero de 2024 año 123 de la Independencia 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana es todo ciudadano vicepresidente gracias subsecretario año 213 de la de la Independencia un error de lectura ahí cruzó los números pero tiene la palabra el diputado Ricardo Ríos bien ya saludé la me toca un derecho de palabra bastante incómodo yo lo reconozco en lo humano en lo personal porque el dolor en mi alma al ver esa foto es conmovedor es es convulsivo remueve hasta mis peores fibras se sintieron avergonzadas al ver las consecuencias de esa masacre nosotros hemos contado en nuestra bancada con diputadas cuyas familiares han sufrido en carne propia las agresiones y la la violencia en la zona del Medio Oriente y y no no nos es ajeno el tema tocan con particular inteligencia tocó con particular inteligencia la compañera diputada que me precedió que el punto central de esta reflexión es la paz yo creo que que ahí está el meollo de cómo está la guía para ubicarnos en este difícil debate porque lo primero que llega a mi alma es rechazar y condenar cada una de esas acciones agresivas terribles y genocidas que a diario uno ve por la prensa que no tienen ningún correlato con justificaciones reales o pretendidas que pretenden asignarle responsabilidad al pueblo palestino uno realmente se siente incómodo pero nosotros como políticos tenemos la tarea como parlamentarios de meternos en las tareas en las dificultades las tareas fáciles no hacen falta resolverlas y cuál es la tarea más difícil acá la paz y por qué no hay paz porque hay una gran injusticia alrededor de toda esta discusión se produjo la NACBA esa catástrofe para el pueblo palestino como bien señaló no conocía el término anglosionista pero nosotros somos víctimas nosotros como venezolanos de una política tradicional del colonialismo que consiste en el trazado arbitrario de frontera para dejar encendidas regiones que puedan controlar los fabricantes de armas y los fabricantes de propuestas coloniales para el dominio de la cotidianidad la racionalidad hasta la paz misma de los habitantes de las diferentes regiones la arbitrariedad con que trazaron el mapa de nuestra Guayana Esequiba es muy parecido a las líneas que tiraron para separar Rwanda de Burundi y provocar semejante tragedia y semejante denocidio es el mismo invento en Pakistán para poner a guerrear por siempre a los dos principales países de ese cuerno complicadísimo que es la India que llegó a sabotear los esfuerzos de paz de Gandhi es la misma forma de asignarle a un pueblo milenario que tenía años viviendo en el Medio Oriente un enclave y lo decidieron porque piensan colonialmente ahora hay una realidad de hecho y eso es lo que digo que es difícil la tarea fundamental para nosotros es ver como sobre esa injusticia se construye la paz yo sé yo he aprendido en mi vida que detrás de cada movimiento cierto o no acusado de terrorista hay una gran cantidad de injusticias de abusos de atropellos y de represiones abyectas que me digan a mí que es incorrecto que un vasco se haya ofendido porque le prohíban pedirle la bendición a su abuela en su idioma natal o que pretendan meter preso a un cantante en una canción tan bonita como Paráulas de Amor de Juan Manuel Serrá porque le cantó a su novia enamorada cuando tenía 15 años y fue preso por eso ¿quién no le provoca dar una respuesta violenta a eso? lo que nos toca a nosotros es lamentablemente o difícilmente empinarnos sobre esa realidad no puede seguir construyéndose soluciones de guerra tienen que construirse soluciones de paz la paz es hija de la justicia la paz es hija del equilibrio hay un debate histórico complicado que yo no estoy en capacidad de presentarlo en su totalidad pero yo creo que a nuestro pronunciamiento yo le agregaría el siguiente yo le agregaría el siguiente considerando considerando que la política internacional de Venezuela es la política de la paz nosotros vamos como marco teórico de la propuesta que este no solo este gobierno que también lo hace sino esta nación cree en sí misma como un fabricante de paz como un constructor de paz y que es la paz y no la violencia que es la paz los métodos de resolución de conflictos a los cuales apelamos abogamos y agarramos por el pescuezo de los venezolanos para que se acabe semejante masacre comparto plenamente el rechazo a los horrores allí cometidos pero no dejemos pasar la oportunidad de decir que la solución no es solo como lo dice el segundo considerando la paz para el pueblo palestino que la merece la requiere la necesita y la apoyo sino que es la paz en la región porque allí están recibiendo acciones violentas diferentes pueblos porque allí se está expresando una provocación belicista que pretende imponer nuevamente como método de discusión entre las naciones la guerra la violencia y la prepotencia imperial entonces yo pediría a que agreguemos que este este comunicado es fiel a la política internacional de paz de la república olivariana de Venezuela y en el considerando no solo pronunciar por la paz justa para el pueblo palestino sino también la paz justa para la región porque allí están recibiendo acciones violentas bastante más pueblos que los palestinos y por supuesto subrayar con toda su fuerza que rechazamos enérgicamente la violación y asesinato de la cotidianidad ustedes saben lo que es la cotidianidad que cuando usted se levanta cepillaza en los dientes tiene que ver para el cielo para decir le va a caer un misil eso es cuando los niños van a correr para jugar cualquier juego no sé cuáles sean los juegos tradicionales en palestina tienen que mirar al cielo a ver si viene un obús ese atentado contra la vida de esa población es rechazado por mí es rechazado por esta fracción democrática que cree fielmente en la paz y la democracia muchas gracias señores diputados gracias diputado solo le pediría que ahí en un papelito nos escriba exactamente en que parte del acuerdo si es en considerando o es en alguno de los acuerdos que colocamos la propuesta la consigna por secretaría bueno con la la propuesta hecha por nuestro diputado Ricardo Río que se va a nexar se lo pasa a secretaría y se va a incorporar a este proyecto de acuerdo quiero pedirle a las diputadas a las honorables diputadas y honorables diputados que estén en favor de aprobar el acuerdo en enérgico repudio y condena a la escalada de violencia en la franja de Gaza por parte del sionismo israelí de conformidad con la establección en el artículo 111 del reglamento interior de debate desde la asamblea nacional sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo se instruye a la diputada Buzi Galeano a los diputados Carlos Gamarra Ricardo Ríos y al resto de los diputados que conforman el grupo de amistad parlamentario Venezuela-Palestina que puedan consignar ante la embajada o la representación diplomática del Estado de Palestina acreditada en Venezuela llevar este acuerdo aprobado en esta sesión del día de hoy siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorarse los 207 aniversarios del natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora es todo ciudadano vicepresidente tiene la palabra el diputado Orlando Zambrano solicita la tribuna de oradores se le concede muy buenas tardes colegas parlamentarios y parlamentarias saludamos a nuestra junta directiva de la asamblea nacional 207 años del nacimiento de Ezequiel Zamora general del pueblo soberano Zamora quien impulsó la revolución social tarea pendiente de nuestro libertador Simón Bolívar hablar de Ezequiel Zamora es hablar de las luchas populares que ha librado nuestro pueblo en todos los niveles ese pueblo que no se ha cansado ese pueblo que no se cansa y que sigue luchando hablar de Ezequiel Zamora es hablar de la doctrina militar bolivariana de un nuevo pensamiento militar y es allí donde los viejos formatos de las escuelas de las Américas no aplican en una nación como Venezuela por eso nosotros tenemos hombres y mujeres de uniforme dispuestos a defender los intereses de la patria dispuestos siempre a defender nuestra soberanía para ellos para nuestra honorable fuerza armada nacional bolivariana un profundo reconocimiento por el gran trabajo por la gran labor que hacen en el resguardo de nuestra soberanía cuanto quisiera el imperio tener una fuerza armada al servicio de los intereses del imperio pues en Venezuela hay una fuerza armada del lado de las luchas del pueblo de Venezuela hablar de Sequiel Zamora es hablar de la fuerza moral sostén de nuestra revolución bolivariana de esa capacidad que tenemos los venezolanos y las venezolanas de resistir ante cualquier pretensión ante cualquier medida ante cualquier plan salimos siempre sonrientes y con mucha gallardía a defender el honor de nuestra venezolanidad el honor zamorista el honor bolivariano es ese el espíritu que tenemos nosotros es allí el sostén de nuestra revolución tenemos un proyecto no es una idea no es una aventura por eso son seguidos los fracasos de los planes de arremetida contra nuestra revolución contra nuestro país seguimos y seguiremos nosotros en la lucha siempre con el espíritu zamorano de la no entrega de la no rendición de siempre mantener el espíritu de lucha y de combatividad el espíritu zamorano en nuestra fuerza armada los militares que no se entregan los militares que no traicionan los militares que no se venden hablar de zamora es hablar también de los dignos hombres y mujeres del campo venezolano que con sus manos labran la tierra y que en los años de situación crítica 16 17 18 son las manos de los campesinos y campesinas quienes han sembrado la tierra y han alimentado la sociedad venezolana el espíritu de resistencia el espíritu de combatividad que tenemos nosotros por eso somos y seremos zamoristas siempre dispuestos a la lucha a la entrega y hoy seguimos nosotros el ejemplo no aceptar ningún chantaje luchar siempre con el espíritu y con el amor que siempre nos guía y nos guiará y nos guiará a nosotros y hoy decimos a 207 años del nacimiento del general del pueblo soberano el cielo encapotado anuncia tempestad y el sol tras de las nubes pierde su claridad y el sol de la victoria el 2024 al hombre en Venezuela la victoria del pueblo venezolano la victoria del pueblo trabajador la victoria de la juventud la victoria de los campesinos y campesina a 207 años del nacimiento del general del pueblo soberano juramos lealtad al pueblo de Venezuela a Chávez a Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana que seremos triunfantes en paz en amor y con mucha felicidad muchas gracias ciudadanos presidentes colegas parlamentarios me permito entonces darle lectura al acuerdo asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela acuerdo en ocasión de conmemorarse los 207 aniversarios del natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora considerando que Ezequiel Zamora conocido como el general del pueblo soberano fue un hombre leal a los principios y valores de la patria honorable soldado revolucionario y fiel patriota que dedicó su vida a la lucha contra las élites de la oligarquía venezolana de la época con la finalidad de reivindicar los derechos de los campesinos y campesinas y de gran parte de la población perteneciente a las clases sociales más vulnerables inspirado en la búsqueda de un estado de justicia social e igualdad para toda la población campesina que este ícono personaje oriundo del estado Miranda tuvo destacadas victorias victoriosas participaciones en la insurrección campesina de 1846 en los valles de Aragua hecho donde expresa su sagrada consigna de tierras y hombres libres asimismo denotó su gran habilidad para la conducción de tropas durante el desarrollo de la guerra federal sirviendo como jefe de operaciones del ejército federal de occidente y comandante triunfal en el lanzamiento de coro barinas y apure así como en la batalla del palito y la batalla de santa inés que la revolución bolivariana ha promovido el pensamiento de este gran líder reflejándose en el árbol de las tres raíces enmarcado en el legado del libertador Simón Bolívar el maestro Simón Rodríguez y el líder campesino Ezequiel Zamora como eje fundamental para encarar el nuevo modelo autóctono y enraizado en la historia venezolana que propicie una verdadera integración y garantía de derechos fundamentales para el pueblo venezolano acuerda primero conmemorar junto al pueblo venezolano los 207 años del natalicio del general Ezequiel Zamora para continuar su legado en la acción y pensamiento político y promover sus principios y valores de justicia democracia y bienestar social de todas y todos segundo fortalecer el desarrollo de política planes y programas dirigidos a la asistencia protección social y apoyo a los campesinos y a los pescadores y demás trabajadores del sector agrícola siguiendo los alineamientos del ideario Zamorano para lograr la igualdad social y permitir un mejor desenvolvimiento del aparato productivo y económico del sector primario de la nación tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas el primer día del mes de febrero del 2024 año 2013 de la independencia 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana que viva venezuela que viva chávez que viva maduro y que viva la revolución bolivariana muchas gracias gracias querido diputado zamorista no hay más nadie anotado en este derecho en este punto en este proyecto de acuerdo se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo en ocasión de conmemorarse los 207 años del natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora hacerlo con la señal de costumbre queda aprobada por mayoría calificada se declara aprobado el presente acuerdo y se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación siguiente punto en el orden del día señora secretaria continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano vicepresidente ciudadana secretaria sirva se informar el estatus del referido proyecto de ley en la sesión ordinaria del día martes 2 de noviembre de 2023 se aprobó hasta el centésimo octogésimo cuarto del informe y se difirieron los siguientes artículos 50 52 55 56 57 58 59 60 y 63 con sus correspondientes epígrafe para dar continuidad a los siguientes artículos en el centésimo octogésimo quinto del precitado informe es todo ciudadano vicepresidente ciudadana secretaria sirva se dar lectura de la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad centésimo décimo primero se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 50 el cual que ha redactado en los siguientes términos epígrafe de las herramientas y dispositivos técnicos es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo décimo segundo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 50 del cual queda redactado en los siguientes términos artículo 50 todas las personas con discapacidad tienen derecho a obtener para su uso personal e intransferible ayudas técnicas entendiendo estas como son todas aquellas herramientas dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales físicas sensoriales mentales o intelectuales de las personas con discapacidad para su mejor desenvolvimiento personal familiar educativo deportivo cultural laboral y social tales ayudas serán otorgadas de acuerdo a las recomendaciones hechas por especialistas y adaptadas a las necesidades de la persona el estado proveerá oportunamente los recursos necesarios para la dotación de ayudas técnicas y material pedagógico que sean requeridas para completar los procesos de rehabilitación educación capacitación o los necesarios para la inclusión social de las personas con discapacidad así como facilitar talleres de reparación para su mantenimiento conservación adaptación y renovación es todo ciudadano vicepresidente en consideración diputado Omar Ávila si vicepresidenta una observación ya que no dispone en el artículo tal cual lo refiere el título en cuanto a la herramienta y a los dispositivos técnicos no dispone la accesibilidad en cuanto a lo que es el costo y la calidad precisamente de esas herramientas y dispositivos técnicos como lo dispone la convención en su artículo 20 literal B que establece en primer lugar que hay que facilitar la movilidad de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible y en segundo lugar facilitar el acceso de personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediario tecnologías de apoyo dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad incluso poniéndolo a su disposición a un costo accesible razón por la cual sugiero que el artículo quede redactado de la siguiente manera todas las personas con discapacidad tienen derecho a obtener para uso personal e intransferible ahí viene la corrección más el agregado herramientas y dispositivos técnicos de calidad gratuita o a costo asequible el resto en el segundo párrafo de igual manera cambiar donde dice ayudas técnicas por herramientas y dispositivos técnicos es todo ciudadano vicepresidente tiene la palabra la diputada gracias diputado tiene la palabra la diputada llorami quintero y buenas tardes no estamos de acuerdo con el diputado maravila nosotros en comisión estuvimos revisando y bueno acordamos sustituir ayudas técnicas por herramientas y dispositivos técnicos por tanto hay que de alguna otra manera ser coherentes con el epígrafo y bueno entonces hagamos el cambio que tengamos que hacer ahorita y de acuerdo con la propuesta del diputado ok vamos a votar la propuesta los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la propuesta presentada en conjunto para la modificación del artículo 50 manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado siguiente ciudadana secretaria centésimo décimo quinto se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafo del artículo 52 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafo transporte público es todo ciudadana vicepresidenta en consideración aprobado siguiente ciudadana secretaria centésimo décimo sexto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 52 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 52 las personas jurídicas de carácter público y privado que presten servicios de transporte colectivo de pasajeros deberán destinar en cada una de las unidades por lo menos dos puestos adaptados para las personas con discapacidad con seguridad de sujeción y movilizadora identificados con el símbolo de accesibilidad igualmente las unidades de transporte público deben habilitar entradas directas a nivel del piso en plano o en rampa y sistemas de elevación para facilitar el acceso a las personas con discapacidad músculo esquelética baja talla sorda sordos ciegas y con discapacidad visual así como estribos escalones y agarraderas también las unidades deben disponer de señalizaciones auditivas y visuales que garanticen plena accesibilidad seguridad información y orientación a las personas con discapacidad los servicios de transporte a las personas con discapacidad se realizarán sin cobrar recargo por el acarreo de sillas de rueda andaderas u otras herramientas y dispositivos técnicos no podrá negarse tal servicio ni ayuda personal a quien lo requiera por razón de discapacidad el estado a través del ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte los estados y municipios establecerán el pasaje gratuito de transporte urbano superficial y subterráneo y al menos el 50% de descuento en los montos de los pasajes terrestres extraurbanos aéreos fluviales marítimos y ferroviarios en las rutas nacionales y promoverán la aplicación de descuentos en las rutas internacionales para personas con discapacidad debidamente certificados por el consejo nacional para las personas con discapacidad el incumplimiento y reincidencia de lo aquí establecido será sancionado de acuerdo a los parámetros reflejados en esta ley es todo ciudadana vicepresidenta en consideración queda aprobado siguiente ciudadana secretaria centésimo vigésimo primero se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 55 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe exoneraciones es todo ciudadana vicepresidenta en consideración con el epígrafe queda aprobado siguiente ciudadana secretaria centésimo vigésimo segundo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 55 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 55 la importación al país de medicamentos herramientas y dispositivos técnicos equipos aparatos utensilios instrumentos materiales vehículos automotores para personas con discapacidad y cualquier producto tecnológico o recurso útil y necesario que posibilite la inclusión personal familiar o social de las personas con discapacidad podrá ser exonerada del pago de aranceles tasas y otros derechos aduanales a solicitud de personas naturales con discapacidad para uso propio o por medio de familiar o de persona natural a cuyo cargo esté personas jurídicas sin fines de lucro u organizaciones de personas con discapacidad es todo ciudadana vicepresidenta en consideración al artículo aprobado siguiente ciudadana secretaria centésimo vigésimo tercero se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo cincuenta y seis el cual que ha redactado los siguientes términos epígrafe registro único nacional es todo ciudadana vicepresidenta en consideración al epígrafe aprobado siguiente ciudadana secretaria centésimo vigésimo cuarto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo cincuenta y seis el cual que ha redactado en los siguientes términos artículo cincuenta y seis a los efectos de organizar la información sobre las personas con discapacidad con relación a su ubicación condiciones y características el consejo nacional para las personas con discapacidad debe disponer un registro único nacional organizado por estado municipio y parroquia con el fin de implementar la planificación ejecución seguimiento y control de las políticas públicas que le son inherentes ante ese registro deberán estar debidamente inscritos los distintos organismos e instituciones del estado y las empresas públicas y privadas quienes tienen la obligación de reportar al conáctics con el objeto de suministrar información de calidad para el conocimiento práctico y real del sector discapacidad debiéndose conformar los siguientes registros uno estadal municipal y parroquial de personas con discapacidad dos nacimientos de niñas niños con discapacidad tres organizaciones sociales constituidas por personas con discapacidad y sus familiares cuatro trabajadores con discapacidad cinco entidades de trabajo públicas privadas y mixtas seis herramientas y dispositivos técnicos siete talleres de reparación de herramientas y dispositivos técnicos ocho fabricantes distribuidores y proveedores de órtesis y prótesis o productos similares nueve laboratorios de órtesis y prótesis diez usuarias y usuarios e intérpretes de la lengua de señas venezolana los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a reportar al sistema nacional de información en salud el nacimiento de todo niño o niña con algún tipo de discapacidad es todo ciudadana vicepresidenta en consideración queda aprobado el artículo siguiente ciudadana secretaria centésimo vigésimo quinto se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo cincuenta y siete el cual que ha redactado en los siguientes términos epígrafe personas sordas y con discapacidad auditiva es todo ciudadana vicepresidenta en consideración con el epígrafe tiene la palabra la diputada Yurami Quintero disculpe nosotros estamos trabajando en la ley de personas sordas y personas con discapacidad y el término el epígrafe debería quedar personas sordas y personas con discapacidad auditiva gracias querida diputada bueno vamos a someter a votación el epígrafe propuesto por la diputada Yurami Quintero los diputados y diputadas que estén a favor de la modificación del epígrafe personas sordas y personas con discapacidad auditiva hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado siguiente ciudadana secretaria centésimo vigésimo sexto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo cincuenta y siete el cual que ha redactado en los siguientes términos artículo cincuenta y siete el estado venezolano diseñará e implementará políticas públicas dirigidas a la plena inclusión de las personas sordas y con discapacidad auditiva asegurando las medidas específicas de rehabilitación apoyo o formación incluyendo las herramientas y dispositivos técnicos necesarios para garantizar su participación en la vida social económica cultural y política del país tomando en cuenta de forma especial la promoción de la enseñanza e implementación de la lengua de señas venezolana en todos los espacios de la vida nacional las condiciones para dar cumplimiento al contenido de este artículo serán establecidas en una ley especial es todo ciudadana vicepresidenta gracias querida diputada en consideración a el artículo leído por nuestra secretaria queda aprobado siguiente ciudadana secretaria se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 58 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe personas ciegas y personas con discapacidad es todo visual es todo ciudadana vicepresidenta en consideración al epígrafe leído por nuestra secretaria queda aprobado siguiente centésimo vigésimo octavo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 58 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 58 el estado venezolano diseñará e implementará políticas públicas dirigidas a la plena inclusión de las personas ciegas y con discapacidad visual asegurando las medidas específicas de rehabilitación apoyo o formación incluyendo las herramientas y dispositivos técnicos necesarios para garantizar su participación en la vida social económica cultural y política del país tomando en cuenta de forma especial la promoción de la enseñanza e implementación del sistema braille en todos los espacios de la vida nacional las condiciones para dar cumplimiento al contenido de este artículo serán establecidas en una ley especial es todo ciudadana vicepresidenta en consideración queda aprobado siguiente ciudadana secretaria centésimo vigésimo noveno se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 59 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe personas con sordoseguera es todo ciudadana vicepresidenta en consideración al epígrafe queda aprobado siguiente ciudadana secretaria centésimo trigésimo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 59 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 59 el estado venezolano diseñará e implementará políticas públicas dirigidas a la plena inclusión de las personas sordosegueras entendiéndose de la sordoseguera como una discapacidad única que consiste en una deficiencia visual y auditiva conjunta lo que dificulta drásticamente el acceso a la información la comunicación y la movilidad de las personas que la padecen asegurando las medidas específicas de rehabilitación apoyo o formación incluyendo las herramientas y dispositivos técnicos necesarios para garantizar su participación en la vida social económica cultural y política del país es todo ciudadana vicepresidenta en consideración el artículo aprobado siguiente ciudadana secretaria centésimo trigésimo primero se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 60 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe personas con discapacidad motora es todo ciudadana vicepresidenta en consideración el epígrafe queda aprobado siguiente ciudadana secretaria centésimo trigésimo segundo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 60 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 60 el estado venezolano diseñará e implementará políticas públicas dirigidas a la plena inclusión de las personas con discapacidad motora asegurando las medidas específicas de rehabilitación apoyo o formación incluyendo las herramientas y dispositivos técnicos necesarios para garantizar su participación en la vida social económica cultural y política del país tomando en cuenta de forma especial la promoción e implementación de las medidas de accesibilidad físicas necesarias para su inclusión plena las condiciones para dar cumplimiento al contenido de este artículo serán establecidas en una ley especial es todo ciudadana vicepresidenta en consideración el artículo queda aprobado siguiente ciudadana secretaria centésimo trigésimo séptimo se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 63 el cual que ha redactado los siguientes términos epígrafe personas con discapacidad producto de enfermedades de baja prevalencia asegurando asegurando las medidas las medidas las medidas específicas de rehabilitación apoyo o formación incluyendo las herramientas y dispositivos técnicos necesarios para garantizar su participación en la vida social económica cultural y política del país tomando en cuenta de forma especial la promoción e implementación de las medidas de accesibilidad necesarias para su inclusión plena las condiciones para dar cumplimiento al contenido de este artículo serán establecidas en una ley especial es todo ciudadana vicepresidenta en consideración el artículo leído por la secretaria queda aprobado tiene la palabra la diputada Yurami Quintero vicepresidenta vamos a solicitar el definimiento de esta ley para bueno nosotros revisar los artículos que quedan pendientes y poder aprobarlos en la próxima sesión gracias gracias querida diputada vamos a proceder a votar el diferimiento de la discusión de esta ley los honorables diputados y diputadas que estén de acuerdo con diferir la discusión de la ley orgánica para la inclusión igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado ciudadana secretaria siguiente punto del orden del día es todo ciudadana vicepresidenta se agota la materia se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes en las horas que ya estamos acostumbrados será nuestra secretaría quien informará oportunamente de la próxima sesión que tengan un feliz fin de semana diputados y diputadas muchas gracias por la larga pero muy productiva sesión el día de hoy gracias a todos la próxima sesión a la próxima sesión Gracias por ver el video.